Las políticas implementadas para la contención y reordenamiento del gasto, así como las acciones para mejorar su recaudación de ingresos propios, ha permitido al gobierno de Quintana Roo avanzar sustancialmente en el manejo financiero, según un reporte de la calificadora internacional HR Ratings. El análisis en el comportamiento de las calificaciones estatales en 2017 destaca un alza en Quintana Roo de HRBBB menos a HRBBB y ello se debe principalmente al buen desempeño del balance primario, así como las expectativas de que esto continúe. El reporte destaca la mejora de seis estados de la República Mexicana, entre ellos Quintana Roo. HR Ratings analizó el comportamiento de las calificaciones estatales en 2016 y las expectativas para que las cuentas públicas de 2017 que se esperan recibir entre marzo y abril próximos y prevén que se mantenga superávit promedio del 3.3% para los próximos años.